¿Qué es la salud de la Fundación Santa Fe? ¿Qué es la salud de la Fundación Santa Fe? ¿Qué es la salud de la Fundación Santa Fe? ¿Qué es la salud de la Fundación Santa Fe? ¿Qué es la salud de la Fundación Santa Fe? ¿Qué es la salud de la Fundación Santa Fe? ¿Qué es la salud de la Fundación Santa Fe? ¿Qué es la salud de la Fundación Santa Fe? ¿Qué es la salud de la Fundación Santa Fe? ¿Qué es la salud de la Fundación Santa Fe? ¿Qué es la salud de la Fundación Santa Fe? ¿Qué es la salud? ¿Qué es la salud de la Fundación Santa Fe? ¿Qué es la salud de la Fundación Santa Fe? ¿Qué es la salud de la Fundación Santa Fe? ¿Qué es la salud de la Fundación Santa Fe? ¿Qué es la salud de la Fundación Santa Fe? ¿Qué es la salud de la Fundación Santa Fe? ¿Qué es la salud de la Fundación Santa Fe? ¿Qué es la salud de la Fundación Santa Fe? ¿Qué es la salud de la Fundación Santa Fe? que lleva la información de nuestro cerebro a todo nuestro cuerpo es susceptible de tener tumores pero en orden de frecuencia son menos frecuentes vemos con menos frecuencia y también nos da para hablar digamos fácilmente una hora puntualmente de la médula entonces centrémonos en la cabeza creo que vale la pena centrarnos en la cabeza donde hay mucho por discutir perfecto una vez una persona le diagnostican con un tumor cerebral qué pasa ahí generalmente aunque los pacientes tienen signos y el dolor o la parte neurológica hay un grupo importante de pacientes que venía siendo asintomático o sea estuvo bien hasta el día que por alguna razón perdió la conciencia o convulsionó la primera pregunta que uno se hace es esto es una enfermedad o sea primero necesitamos una confirmación como tú lo preguntaste antes hay diferentes tipos de enfermedad que pueden comprometerlo el sistema nervioso central entonces una dice necesito una confirmación un nombre y un apellido de la enfermedad para poder saber cuál va a ser el menor el mejor direccionamiento todo empezó por una sospecha o tuvo el paciente una convulsión o pérdida de la fuerza en alguna parte del cuerpo un dolor de cabeza y eso es lo primero que ocurre lo segundo que ocurre es que acude a cualquier médico ya sea en un servicio de urgencias no necesariamente neurocirujano y todo esto suele llevar a que sea necesario a tomar una imagen de su cerebro y hoy en día contamos con una ventaja grande y es que yo soy de los que piensa que en cada esquina de bogotá hay un resonador y un tac todos los pacientes acceden muy rápido a las imágenes y son las imágenes cerebrales las que nos permiten sospechar y confirmar que ahí hay algo o sea que definitivamente hay algo que pareciera ser un tumor cerebral esta mancha que le salió en la resonancia a mi paciente que le tengo que hacer opciones tomar una muestra y nada más dos tomar una muestra y sacar todo el tumor en la medida de ser posible tres observarlo quedémonos quietos hagámosle resonancias con frecuencia y miramos a ver cómo se está comportando los caminos son muchos sin embargo estando acá vale la pena que nos vayamos por el camino en donde tomamos la decisión de una cirugía porque aquí es donde yo creo que cualquier persona con el temor de un tumor cerebral es el temor de ser llevado a una cirugía cerebral cuando uno habla de cáncer hay ciertos cánceres que una vida más saludable ayudan a prevenir o por lo menos disminuye un poquito el riesgo por ejemplo el de pulmón no fume o el que tiene que ver con el alcohol no tome alcohol en el caso de un tumor cerebral hay algo que puede hacer una persona para reducir la posibilidad de que lo desarrolle uno a futuro o es algo completamente al azar si nos vamos a causas la única que tenemos muy clara muy establecida son los históricos y es radiación exposición directa radiación bien sea porque han tenido un tumor previo y los han irradiado o lo que aprendimos con las bombas nucleares que radiaron gente y aumentó la incidencia de tumores a este nivel esa es la esa es una causa directa de exposición al por riesgo otras cosas no han sido digamos identificadas con esa plenitud para poderte decir esto es una medida preventiva estamos trabajando y ojalá en algún momento las investigaciones nos lleven a tener a tener esas esas palabras porque creo que ese sería el objetivo máximo poder buscar cómo prevenirlo pero genéticamente hablando si mi papá o mi mamá tuvieron un cáncer de un cáncer en el cerebro es muy factible que yo también lo desarrolle o mis hermanos existe en los tumores cerebrales de origen familiar digámoslo así que se pudieran heredar y hay unos grupos familiares que presentan una mayor tasa una mayor incidencia de tumores cerebrales cuando volvemos a esto matemática y práctica realmente los pacientes que presentan tumores cerebrales asociados a síndromes llamémoslos heredofamiliares no sé un lifraumenio hay una serie de síndromes genéticos yo creo que el porcentaje llega a ser menor del 0 5 1% nada más entonces te queda un 99% de causas llamémoslas no identificadas obviamente la investigación nos dará otras respuestas pero cuando uno tiene dudas sobre el origen del 99 pues claramente no sabe qué es estamos sentados un neurocirujano un oncólogo usted opera usted es el que hace el diagnóstico quién es el que habla con el paciente quién es el que le dice mire la operación salió de tal manera o lamentablemente esto el diagnóstico no es muy no es muy halagüeño la etapa inicial del diagnóstico del transcurso de la cirugía del acompañamiento en el posoperatorio va a depender mucho de nosotros pero en algún punto le entrego yo la batuta de ser quien esté coordinando al equipo a nuestros oncólogos porque finalmente son ellos los que definen lo que viene más adelante la radioterapia de ser necesaria la quimioterapia de ser necesaria siempre con una vinculación con aquella persona a cual el paciente le dio la confianza de operar el cerebro usted doctor segovia decía que la tasa de mortal no sé si se dice la tasa de mortandad o la tasa de mortalidad me corrigí ahorita cuál de las dos era bastante alta en este tipo de tumores pero las personas que sobreviven porque sobreviven muchos pacientes le preguntan a uno doctor yo en que estadio estoy porque se tiene la es el conocimiento popular llamémoslo así un estadio 1 o un estadio 4 siendo un 1 muy temprano un 4 muy tardío sin embargo en sistema nervioso central esto no aplica porque la enfermedad está confinada al cráneo que es nuestro nuestra llamémoslo no sé el aliado pero también a veces se porta como nuestro enemigo porque así como no deja que se escape tampoco deja que entren muchas cosas entonces hay pacientes en el mismo espectro de enfermedad cuando se la biología te dice que va a ser más lento que pueden vivir 4 5 6 años solamente porque la cirugía porque la la biología es lenta y el manejo fue quirúrgico entonces uno le dice me alegro en este momento con la cirugía la enfermedad está completamente controlada y nuestras expectativas en el tiempo son positivas por otro lado la estadística nos dice que el tumor de sistema nervioso central más frecuente es uno que nosotros conocemos como glioblastoma que es un tumor más agresivo del espectro de la enfermedad digamos un estadio 4 lo llamamos nosotros con unas sobrevidas entre 13 14 o 15 meses independiente de su edad y las personas que llegan a ser grandes sobrevivientes sea la enfermedad es tan tan compleja a nivel de sobrevida que nosotros cuando hablamos de grandes sobrevivientes estoy hablando de 15 por ciento de personas están vivas a 5 años y probablemente ninguna va a estar viva a 10 años en este grupo en este 15 por ciento hay varios factores hay unos biológicos entonces hemos venido descubriendo ciertas proteínas o ciertos genes que hacen que los tratamientos que usamos sean más efectivos llámese radioterapia llámese quimioterapia y de entrada hay un factor y es que los pacientes que los diagnosticamos estando más funcionales llamémoslo así es diferente encontrar a alguien que ha tenido un dolor de cabeza o que ha convulsionado a un paciente que desafortunadamente perdió la movilidad de medio cuerpo pues directamente la extensión y el compromiso de la enfermedad mayor entonces los pacientes en los que se hace un diagnóstico más temprano por llamarlo así y tienen menos síntomas neurológicos también tienen mayor chance de sobrevivir las posibilidades de sobrevivir a este tipo de tumores están de cierta manera también ligados a la etapa en la que se descubre dicho esto uno no podría tener un examen anual o cada seis meses de una radiografía o yo cuál es la terminología del cerebro para ver si se puede detectar una mancha o un mal funcionamiento o algo y que fuera de carácter permanente o eso no funciona así desafortunadamente no diego por un detalle y lo decía javier y es que no es un tumor tan frecuente a pesar de que temamos a este diagnóstico la verdad es que no se comporta como por ejemplo el cáncer de mama en las mujeres el cáncer de próstata en nosotros que es muy prevalente hay muchos pacientes con esta condición en cambio el tumor cerebral tendríamos que decir hay que hacer una resonancia tanto periodo de tiempo para tratar de diagnosticar y gastaríamos muchos recursos en encontrar algunos pacientes de manera muy temprana entonces en términos de costo-beneficio de poder un diagnóstico en ese punto no para un sistema de salud no es viable realizarlo y pero básicamente están en función de los números y por otro lado como todos los tumores en nuestro cuerpo hay tumores buenos y hay tumores no tan buenos y la gente siempre cae doctor mi tumor es bueno doctor mi tumor es malo y en cerebro hay veces esa línea entre ser bueno y malo no está tan bien delimitada hay tumores que de manera temprana son muy buenos pero si uno los agarra muy tardíamente ya son tumores muy agresivos ya para ir cerrando me generó un poquito de curiosidad el tema de cáncer bueno cáncer malo tumor bueno tumor malo existe entonces un tumor benigno cuando por ejemplo se hacen esos diagnósticos y la persona dice uff afortunadamente es un tumor benigno el peligro sigue estando ahí de pronto nosotros decimos un tumor es benigno cuando cumple ciertos criterios cuáles serían se puede resecar bien entonces ellos entran y encuentran un tumor muy bien delimitado que pueden retirar completamente segundo que por su comportamiento lo que sabemos de esta enfermedad ya cuando uno la tiene bien clasificada es un tumor que no vuelve a aparecer porque digamos no lo hemos tratado acá pero el mayor inconveniente de estos tumores es que a pesar de quitarlos vuelven y crecen entonces de pronto una lesión que al quitarla no vuelve a crecer yo te podría decir para mí eso es una lesión benigna que la lesión no invada o sea no sé no 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 meta raíces llamémosla así bien sean porque cualquier área del cerebro que sea comprometida pues no iría iría como de la mano de la posibilidad de sacarlo completamente y algo muy importante es la localización y volvemos a hacer énfasis porque puede que la lesión se pueda resecar puede que la lesión esté no esté en ese momento generándole un compromiso neurológico pero si la lesión crece un centímetro más a la derecha si o pasa cerca algún nervio siendo una lesión benigna y no se puede resecar porque vas a generar mucho daño entonces hay un apellido y un ejemplo de esto que se llaman los meningiomas que la mayoría se consideran benignos porque son muy pegados al cráneo y se pueden resecar y algunos se reproducen otros dos pero ese mismo meningioma puede estar localizado en toda la mitad de los nervios de la base del cráneo y ya no poder tener un acceso quirúrgico completo entonces mira que una lesión benigna desafortunadamente no va a tener un buen desenlace bueno doctores muchísimas gracias por su tiempo muchísimas gracias por habernos compartido el conocimiento y esperamos que ustedes hayan aprendido también y vayan al médico cuando tengan algunos de los síntomas que nos describieron hoy no se olviden suscribirse a youtube activar la campanita para tener el recordatorio de que sale un nuevo episodio también en las plataformas de podcast como spotify donde recuerden ya se puede ver el capítulo en vídeo también dentro de la misma plataforma que tengan una muy buena semana